Los Consellos del Oriente Provincial, Valdeorras, Comarca de Tribes, Viana y Vilarino de Conso acogerán un programa piloto que promueve la Consellería de Trabajo en base a los acuerdos del Pacto de Emprego, firmado en noviembre del 2005. Alfredo García, alcalde de Ovalco, nos explica en qué consiste. Bueno, pues el objetivo de este programa es hacer un nuevo modelo sobre la formación ocupacional o para la formación ocupacional. Es decir, yo creo que todas las partes implicadas, Consellos, Empresarios, Sindicatos y sobre todo la Administración somos conscientes de que hay que introducir cambios en el modelo de formación ocupacional y desarrollando el pacto social que firmó el presidente Tauriño con los empresarios y con los sindicatos en noviembre del 2005 pues se está poniendo en marcha un nuevo modelo de formación. Para ello, lo que se ha dividido a Galicia en 15 comarcas en las que se van a desarrollar, pues se van a hacer pactos por el empleo. Es decir, se va a crear una organización, por decirlo de alguna manera, en la que van a estar presentes todos los agentes sociales no solo los agentes sociales, o sea, van a estar, va a haber cuatro agentes sociales implicados en este plan. Empresarios, sindicatos, consellería y concellos que hasta ahora no participábamos en el diseño de la formación ocupacional. De esas 15 comarcas, a modo experimental, se va a empezar este proyecto en cuatro, una por provincia y en la provincia de Orense, concretamente, pues va a ser la comarca de Valdehorras. La comarca natural de Valdehorras y los concellos limítrofes, en este caso, Viana, Dobolo y Vilariño de Conso y la zona de Tribes, Pueboa de Tribes, San Suán de Río y Manzaneda. Por lo tanto, digamos que el Oriente Orensano, por llamarlo de alguna manera, hay algún otro proyecto en el que ya figura específicamente el Oriente Orensano, es el que va a estar implicado en este proyecto. Digamos que los objetivos, por resumirlos en uno solo o en dos, serían fundamentalmente uno, primero, diagnosticar la realidad, es decir, qué formación estamos dando y, sobre todo, qué formación es necesaria en cada comarca, concretamente en la nuestra, en esta, qué formación tenemos que dar a los trabajadores en función de la demanda real que hay y, una vez que se haya hecho este diseño, pues la segunda parte sería, vendría, evidentemente, la puesta en marcha, es decir, planificar y desarrollar esos cursos que son necesarios para que esas personas que no tienen trabajo o que quieren cambiar de empleo, pues se puedan formar en esas bolsas de posible trabajo que existen en la comarca. Fundamentalmente, se va a crear una oficina en el barco, el Consello va a poner a disposición de la Consellería el espacio necesario y, bueno, a partir de enero, en principio, el Consellerio la presentará el 14 de enero, si no hay ningún problema de agenda, será presentada ya oficialmente. Y hoy lo que se ha hecho ha sido darle a conocer a los representantes de los consellos, a los alcaldes o a aquellas personas que enviaron los alcaldes para que tuviéramos conocimiento de primera mano del proyecto que se iba a desarrollar.